Hola, mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Convocan a niñez y juventud a impulsores de la transformación en Tonalá. Gobierno de Arriaga fortalece los preparativos de Semana Santa 2024. Seleccionados de Morena para Tonalá, Arriaga y Pijijiapan, señalan internautas. El Partido Popular Chiapaneco se suma a la nueva era que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar. Asiste Rutilio Escandón a informe del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. En las últimas horas se combatieron 13 incendios y se registraron 92 puntos de calor en Chiapas, informa Rutilio Escandón. Ante el problema del transporte piden ingreso de mototaxis en Arriaga. Fiscalía del Estado detiene a sujeto por abusar de una menor en Tonalá. Vehículo acaba sobre la Glorieta del Infonavit en Tonalá. Se registran tres aparatosos incendios de pastizales en la vía Arriaga-Tonalá-Pijijiapan. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias. Gracias. 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 Gracias.